Hola, buenas tardes a todos los estudiantes de sexto básico A, B y C. Soy la señorita Claudia. Me disculpo, antes no les había mandado ninguna actividad de arte. Hoy día vamos a hacer una. Espero que se entretengan. Pero primero vamos a ver el video para que nos sumerjamos en la materia. Estamos viendo arte contemporáneo y entre el arte contemporáneo tenemos el arte no figurativo. El arte no figurativo lo vamos a ver a través de varios artistas. Aquí tenemos uno que es uno de los principales que es Mata. El señor Mata es uno de los pintores más importantes de Chile. Y fue, porque lamentablemente está fallecido. Aquí podemos ver un trabajo de Mata. En el cual vemos varias partes de su trabajo que si se dan cuenta no se entiende la figura. Uno puede decir, esto es un, no sé, un sándwich de queso partido a la mitad podría ser. No sé, alguien puede ver ahí un montón de cosas. Lo que se trata es que el arte no figurativo no tiene figura. Pero no siempre es así. El arte no figurativo se refiere también a, si ustedes vuelven atrás a cuarto básico, se van a dar cuenta que el arte no figurativo también es aquel cuya figura no es 100% ligada a la realidad. Para ello les voy a mostrar, aquí tenemos arte no figurativo. Miren acá. Este, bien simple. Aquí tenemos caballos que están dibujados en forma figurativa. ¿Ya? Ahí están un poco mejor. Acá los tenemos no figurativos. ¿Por qué estos son figurativos? Porque la figura del caballo está 100% reflejada como es su pata, su finura, las orejas, el cabello, el brillo del pelaje. Acá también está el brillo del pelaje. Pero fíjense que son caballos azules. Y miren, el cabello del caballo es como si fuera una pincelada encima. Bueno, acá también vemos los caballos. Es arte figurativo. La figura se ve. ¿Ya? Se notan los músculos del caballo, etcétera. Pero no es tan tan prolijo la figura como la que vimos abajo. Y acá también tenemos caballos. Pero son caballos. Fíjense. Que están ahí entre medio de este, como bosque, de muros. Pero ahí encontramos un caballo. Ahí hay otro caballo. Acá hay otro. Y así. Pero están los caballos en este arte figurativo. No se nota 100% la figura, pero se ve. ¿Ya? Es no figurativo porque no es la realidad del caballo que nosotros conocemos. Es decir, las formas no figurativas son aquellas que no representan la realidad. También se les denomina abstractas, como es en el caso de acá. Este es arte alta. Y este también, aunque es un poco más figurativo, pero no conocemos los caballos azules. Bien, vamos a la clase. En la clase nosotros veíamos esta obra de señor Mata, que tiene un montón de imágenes que no son figurativas. ¿Ya? Es como si fueran un montón de manchas. Pero acá vemos otra que también es de Mata, pero aquí tenemos arte más figurativo. Fíjense bien. Aquí hay una imagen de una persona, que hay otra persona, que hay otra persona. Aquí, mire, esta también es una imagen de persona, pero fíjense cómo están sus brazos. La extensión de sus brazos no es lo tradicional. Aquí, mire, tenemos una de Pablo Domínguez, donde está. Esta, este bosque de árboles azules. Es como el de los caballos azules. ¿Ya? Es no figurativo porque realmente árboles azules no encontramos. Acá también de Pablo Domínguez, este gallito. Es un gato. Alguien me va a decir, no, es un tigre, señorita. O no, es un leopardo. No, no es un leopardo, es un gato. Se está mirando allá al horizonte. Aquí tenemos esta imagen de una mujer, que tampoco es tan tradicional como las mujeres que nosotros encontramos. Fíjense, su pelo se nota, pelo largo y rubio. Pero, mire, el color es como cuando eran chicos y ustedes me hacían la luz y la sombra. La sombra para un lado, la luz para el otro. Muy contrastado. Miren, aquí esta imagen es muy sensacional. Aquí, ustedes pueden ver, por ejemplo, miren, ahí hay una tijera y una mano. Y aquí hay un gato. Y aquí pareciera la cara de una persona, los labios. Y pareciera que se está riendo. Aquí pareciera un perro y un gato juntos. Ahí hay otra mano de otra persona. Y si vamos hacia abajo, vamos a ver los pies de la gente. Si ustedes se dedican a mirar bien, bien esta imagen, van a encontrar muchas figuras. ¿Ya? Y van a ver, se van a dar cuenta, incluso, que estas figuras están desnudas. Y que tenemos por ahí los cuerpos desnudos de las personas. Acá tenemos otra. Que es como cuando eran niños y hacían esos dibujitos de, los famosos dibujitos de palo. Aquí es muy parecido a un dibujito de palo. ¿Ya? Pero con un poco más de forma. Tenemos la cara, el cuerpo. Y aquí arriba, fíjense, esta persona tiene un pajarito en la cabeza. Es lo que quiere expresar seguramente el autor. Es que mucha gente tiene pajaritos en la cabeza. Acá tenemos ya, es un objeto. Este objeto es no figurativo. Porque si se da cuenta, parece una iglesia grande con campanario. O puede que sea también, no, es una iglesia. O sea, podría haber sido un castillo, pero no, esta es una iglesia. Acá tenemos el pueblo. Mire, mire estos techos que se prolongan hacia el horizonte. Los techos no son así, pero esto es no figurativo. Y este ejército no figurativo, pero 100% abstracto, fíjense. No hay ninguna figura, excepto la forma geométrica que tiende a parecerse a un cuadrado. ¿Ya? Y va prolongándose en el infinito. Hasta llegar a un fondo allá. Alguien podría decir, señorita, es un hoyo, pero no. Ahí usted puede, no, yo no le voy a decir, no, está mal. No, en absoluto. Pero usted puede ver el arte como a usted le llegue. Acá tenemos formas geométricas. Hay un montón de cosas de formas geométricas y de cosas de esta figura. Mire, acá, si no me equivoco, por acá había unos baños. Ya, unos urinarios. Hay muchas, muchas formas en esta, hay pilares quebrados. Es como si fuera una ruina. La ruina de un lugar, las ruinas de un lugar. Ahí es como si hubiera la cabeza de alguien. Ahora sí, seguimos. Bueno, acá, más arte abstracto, 100% abstracto. Acá igual. Y aquí tenemos, puede ser un anochecer, como puede ser un día. Porque a lo mejor la persona quiso pintar el sol blanco y el cielo azul con una aureola. Y todo el fondo azul ahí, ¿no es cierto? Puede ser el día o la noche. Muchas personas piensan más en la noche, pero tiene una luminosidad enorme. Tenemos este monstruo que podría ser con unos trazos locos de pintura y llegar a esta imagen. Y acá es parecido a una gallina, pero es como un lápiz con algo completamente no figurativo. ¿No es cierto? Una persona, tiene brazos, pero tiene una cabeza extraña. Esta imagen es como cuando ustedes eran chicos, cuando pintaban la luz y la sombra. La luz, un verde claro y la sombra, un verde bien oscuro. Las cosas, si ustedes se dan cuenta, no son así. Los árboles no son así también, ¿ya? Usted si va a hacer un árbol, no lo va a hacer de esa manera. Pues, digamos, no si lo va a hacer, sino que si tiene un árbol, no lo va a encontrar de esa manera en su casa. O si vea una pintura realista, no la va a ver de esa manera. Esta no es realista. Esta es un arte no figurativo. Acá también tenemos arte no figurativo. La imagen de esta persona está, su cabeza es muy pequeña para la abundancia de su cuerpo. Tenemos un cuello larguísimo. Puede que encontremos a alguien que se le asemeje, pero esto es arte no figurativo porque está completamente deformada la figura. Si se da cuenta, el labio sobresale a la cara. Aquí igual, mire, esta es una carretera en el desierto. Sí, aquí está la carretera. Aquí hay un cactus en el desierto. Aquí están las montañas. Aquí está la noche. Y hemos llegado al final. Ahora vamos con la actividad. La actividad dice, antes de la actividad me faltaba lo principal, mire. Ahí está. Realizar una pintura de estilo no figurativo o abstracto, basándose en las pinturas contemporáneas que vimos recién. Desarrollando tu creatividad y tu imaginación. Para ello, vamos a utilizar la típica hoja de blog y la témpera. Aquí yo les puse papel, cartón. El diario no me gusta mucho. La hoja de papel craft podría ser. Si no tiene, si no tiene, si no tiene hoja de blog, no tiene una cartulina, puede ser una hoja de papel craft. El diario no, porque lamentablemente el diario tiene letras y no me va a servir para poder pintar como yo quiero. ¿Qué procedimientos vamos a usar? El chorreado o el dripping de bombilla. Puede ser también el goteo, puedo trabajar con el cepillo de dientes, ahí también, echándole a la hojita, para tener puntitos y manchas. Pero vamos a manchar una superficie. Luego, vamos a observar las manchas y vamos a buscar figuras en estas manchas. ¿Para qué? Para delinearlas. Y vamos a encontrar ahí, vamos a poder lograr crear una pintura con esa figura. Me explico. Si ustedes ven, esta es una pintura de manchas. Manchas de solamente en tonalidad azul. Yo, ¿qué puedo encontrar aquí? Puedo encontrar un montón de cosas si mi imaginación me lo permite. ¿Ya? A lo mejor puedo hacer que esto sea un bosque. ¿Ya? Y en este bosque puedo encontrar... Voy a tomar... No, ahora delante tomé esto que se llama bolígrafo. Ahora voy a tomar el lápiz simplemente. Y voy a trazar... Ay, no, el lápiz es muy delgado. No quiero... No quiero modificar punta, así que me voy a ir acá. A esto. Pero voy a achicar un poquito la punta. Ahí. A ver, ¿me queda mejor? Ahí, sí. Fíjense. Y yo delante ya estaba buscando mi zorrito. Ahí está con la lengüita afuera. Aquí tengo los ojitos. Y aquí tengo el otro ojito. Y ahí está su nariz. Ahí tengo su lengüita. Y su cuerpo lo puedo tener aquí con su colita ahí. Su cuerpo. Y aquí tengo... La patita. Otra patita. Y ahí. Y se va a contar que ahí ya tengo mi trabajo. Eso es delinear. Es pasar una línea hasta llegar a la figura. Acá, por ejemplo, puede ser que yo... Este... Se encuentre aquí con este animalito que podría ser un ratoncito. O se asemeja a algo. O a un conejito. Ahí tiene un... Una colita. No lo vemos bien porque está de espalda. Aquí, aquí a lo mejor tengo otro. Y este sí es un ratón porque tiene colita. Y así voy haciendo mi trabajo. Ahí se da cuenta. Yo, mi imaginación me llevo a hacer por los animalitos porque yo quiero mucho a mis animalitos. Esto es en el caso de las figuras con manchas. Esto es en el caso de las figuras con manchas. Acá también yo ya había delineado. Esta es una figura de chorreo. Usted puede colocar la témpera aquí arriba y la desplaza hacia abajo. Después la coloca al otro lado, la desplaza hacia el otro lado. Esa es la técnica del chorreo. Aquí, por ejemplo, yo encontré una flor roja con su pistilo. Ahí se las voy a mostrar cómo era antes de que yo la dibujara. ¿Se da cuenta? Era la mancha y dije, ah, miren, en esta mancha podría haber una flor. Y en esta flor yo tomé el lápiz y después lo hice. Yo lo estoy haciendo en el computador, pero usted lo va a hacer en su hoja de blog. Ay, disculpen, estoy un poco cerca para mis cosas hoy día. Ya está ahí. Esto podría ser una hojita. Ya. Acá podría tener otra hoja. O un pasto, ¿no es cierto? Se parece, parece mucho a un pasto. Acá podría tener montañas. A lo mejor estas son montañas. Bueno, aquí no, con este color no se nota mucho, pero... Podría tener montañas. O podría tener, aquí también podrían ser montañas. Y así voy dándole la sensación de que es un paisaje, un trabajo completo, un trabajo que tiene una significación. ¿Ya? Que puede dar a conocer una significación mayor. Tal vez en forma abstracta cada uno vea la significación. Pero así yo les voy guiando a la persona que va mirando mi obra de arte. Bien. Como tienen que trabajar en hoja de blog, con témpera, con acuarela también puede ser. El trabajo de dripping, el trabajo de chorreo, de manquitas, buscando imágenes. Y delineando las imágenes. Puede ser con, una vez que esté seco, puede ser con un plumón. O si quiere, con la misma témpera. Una vez terminado el trabajo, usted va a responder en su cuaderno unas preguntas. En su trabajo, un trabajo no figurativo, ¿ya? En un trabajo no figurativo, ¿es posible de expresarse? ¿Por qué? ¿El azar, como método para pintar, permite realizar una obra artística? ¿Por qué? ¿Es más original una obra hecha al azar? ¿Ya? O una realista. Explique su respuesta. Y lo último que les voy a agregar ahí, que no aparece en este instante, es mi correo electrónico. Ya se lo voy a agregar para que usted me mande el resultado de su trabajo. Puede mandar una o dos imágenes, como usted quiera, para ver cómo trabajó, si le resultó o no le resultó. Todo trabajo, acuérdese que todo trabajo es válido. Ningún trabajo de arte se bota. Haga todos los bocetos que quiera. Todo lo que hace es arte, hasta un punto es arte. Bien. Mis pequeños artistas, los dejo con su trabajo. Vean la actividad nuevamente en la clase número tres de artes de sexto básico. Besitos, nos estamos escuchando la próxima semana.